Garo Alianza, Alianza es alegría, en Matute Alianza es alegría, y Alianza le ganó bien a Cantolado, 3 a 0, inobjetable. Alianza en Matute está mostrando un nivel muy bueno, porque no sufre, porque es un equipo que se lleva por delante al rival, es un equipo al que le generan poco o nada en Matute, es un equipo que muestra una muy buena versión desde lo que significa la creación, la gestación de jugadas de gol. Es un equipo que la pasa bien, la pasa bien Alianza dentro de la cancha y la pasa bien el hincha fuera de la cancha, en la tribuna. Este hincha de Alianza le gusta ir a ver a este equipo de Alianza, Andrade jugó muy bien, o hoy Andrade es titular en Alianza. Habrá que ver cómo mueve sus fichas Chicho Salas, pero eso vamos a hablar después, porque no hay discusión, creo, no hay discusión, a ver, paréntesis, le tocó sufrir Alianza cuando fue a Cajamarca, le tocó sufrir bastante, sobre todo en el primer tiempo, le tocó sufrir cuando fue a Boncayo, le tocó sufrir cuando fue a Boncayo, siempre en términos defensivos, y obviamente en términos también ofensivos. Le ha tocado sufrir Alianza cuando salía de casa, hasta que Chicho pudo poner a Zambrano, García, y Bayón como ese triángulo que le da una mucho mayor solidez al equipo desde lo defensivo. En Matute no hay discusión, Alianza es mejor que todos, en Matute, o ha sido mejor que todos sus rivales, en Matute. Ha sido mejor que todos sus rivales, en Matute. Es más, se dio el lujo de poner a Aldair Rodríguez de lateral, y no pasa nada. Es más, podría haber puesto a Barcos de lateral, y no pasa nada, porque es un equipo que está cuajado, porque es un equipo que está funcionando. En Matute funciona y funciona bien, ya lo dijimos. No vale la pena estar repitiéndolo. Cierro el paréntesis, y digo lo que quería mencionar inicialmente. El tema de Alianza no es el torneo local. Está puntero, viene bien. Cuando ha dejado duda, ha ganado, que es lo más importante. Ha hecho un gran colchón de puntos, para lo que había sido jugar contra Paranaense, por ejemplo. Hasta Paranaense ya había hecho un colchón de puntos, era primero, o sea. Hay poco que objetarle a este Alianza Lima, cuando juegue el torneo local. Poco. No sé, de repente, objetarle qué alianza, jugando en el torneo local. Las dudas que de repente mostró con un TC, con Juan Caio, en algunas salidas que tuvo, fuera de Lima, a provincia sobre todo. Pero en definitiva, no tenía su equipo completo, faltaba Zabrano, faltaba consolidar esa pareja de centrales, que inicialmente Chicho estuvo probando a García de lateral, y ahora, bueno, ha decidido que Lagos es el lateral izquierdo, etc. O sea, había muchas dudas en ese lado, pero después, desde que tiene el equipo titular, no hay duda. Es inobjetable. El tema de Alianza es el torneo internacional. O sea, el tema de Alianza es saber si este nivel lo puede llegar a tener contra equipos de carácter internacional. Ahora tiene que ir a Paraguay a jugar con Libertad. Paraguay, líder absoluto del fútbol de Paraguay, o Paraguay, Paraguay es Libertad, viene bien. Libertad es un buen equipo. Y aquí viene el tema Andrade, el tema Reina, porque Reina hizo gol, un golazo. Porque Andrade jugó un partido, ocho puntos, ocho puntos, muy claro. Andrade es un jugador que más allá de lo físico, o más allá de todo lo que tiene que ver con alguien que se ha puesto bien, porque se ha puesto bien, es un jugador muy efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Que es un jugador que cuando le llega la pelota normalmente no la pierde Alianza. Es un jugador que arriesga, pero que a su vez toma muy buenas decisiones. Entonces, cuando la pelota llega Andrade, pasan cosas en Alianza. No, anoche puso dos pases gol. Uno a Concha que termina fallando, de mano a mano, después de sacarse al defensa. Otro bombeado. Una acción también de un remate cruzado, si no me equivoco fue de Gabriel Costa, no recuerdo bien, me nublé ahí, pero recuerdo el pase que es enganchase adentro y el pase por arriba. Muy buen pase. Entonces, es un tipo que tú sabes que le das la pelota, y Alianza va a mantener la pelota en su poder. No la pierde. No hay mejor jugador para un 10 que Zabac, por ejemplo. Que te marca pases, que está constantemente buscando el espacio a donde tiene que ir. Bien será cuando juegue Cueva. No hay mejor jugador para Cueva que alguien que le marque tantos pases como Zabac. Por ejemplo. Alianza es inobjetable local. El tema es la Copa. Si puede llegar a mostrar un nivel superlativo, tranquilo, de control de los partidos, como lo hace en el torneo local, a la hora que vaya a jugar Copa Libertadores. A mí me gustó mucho que contra Paranaense salga decidido a que tenía que llevar el peso del partido porque era local, jugaba en un atute, con su hinchada, tenía que ganar. Es cierto que no terminó de redondear un buen partido porque le generaron mucho y generó poco. Más allá de las intenciones, no terminó siendo un buen partido para Alianza, el que jugó contra Paranaense. se valoró más desde lo que ofreció en actitud e intención el equipo de Chicho Salas que el mismo juego. Entonces, Alianza va a pelear el título del torneo. Lo va a pelear. Sin ninguna duda. Alianza, a fin de año, va a estar en la foto final. No sé si en la foto final de la final debería con el plantel que tiene. Cuando digo foto final me refiero a que lo vamos a ver peleando hasta el final. Va a estar ahí Alianza. Metido en la lucha por el título nacional. No tengo duda. No tengo duda que va a pasar eso. El gran tema es si puede lograr Andrade el rendimiento que tiene contra Cantolao u otro equipo aquí en Matute en Copa Libertadores. Si es que Reina puede hacer ese tipo de jugadas como la que hizo ayer en el gol que fue muy buena en Copa Libertadores. Si Cueva va a tener más minutos de los que tuvo también frente a Cantolao y se puede llegar a ver una mejor versión de Cueva. Entonces, se le ve un equipo muy cuajado a Alianza y muy confiado que es importantísimo para encarar el torneo local pero todavía ha dejado esa duda contra Paranaense. Se le viene Libertad de Paraguay. Un equipo que viene bien. Muy experimentado. Un equipo que está ganando, goleando y gustando. Un equipo que tiene jugadores como Takuara Cardoso como Roque Santa Cruz como Iván Píriz mundialista a los tres con la selección paraguaya. Arquero uruguayo siempre llamado también a la selección. Entonces, es un equipo de jerarquía. Ahora, si ustedes me preguntan que podemos ver una versión buena de Alianza con más espacio teniendo en cuenta que seguramente Libertad va a llevar el peso sobre los hombros del partido. Juega de local, va a salir a proponer seguramente. yo creo que podemos ver una versión de Alianza que no hemos podido todavía ver porque contra Paranaense que ha sido el rival más duro que le ha tocado hasta ahora, salió a jugarlo y a tratar de protagonizarlo. yo creo que el partido, el único partido probablemente que le hemos visto, o sea, yo a lo que voy es que sin condiciones climáticas como la de jugar en la altura o perdón, en el calor o en otros lados como en otra condición como la altura, etcétera. O sea, en Lima, buen pasto, buenas canchas, dos partidos. El de Paranaense que lo sale a jugar, lo intenta, no termina siendo un buen partido y el del Monumental con la U que la U lo mete a Alianza pero Alianza a través del contragolpe y de algunas buenas acciones termina ganándolo. Yo creo que vamos a ver un partido más similar al del Monumental que al de Matute, es decir, un partido más parecido al que jugó contra la U que el que jugó contra Paranaense, por ejemplo. Ahora, este sigue un equipo mucho más y mejor cuajado que el que vimos aquel día en el Monumental. Recordemos que esta alianza es un equipo nuevo, ¿no? Es un equipo nuevo, García Zambrano, nuevos. La buena noticia es que Perú si jugó, por ejemplo, es una gran noticia para Alianza. La buena noticia es que Reina marcó, la buena noticia es que Andrade mantiene la regularidad, la buena noticia es que Zabac volvió a marcar un golazo. Está menos ahí, pero la calidad del gol no se discute. La jugada, sí, pero en fin, ese es otro tema. No estamos hablando de algo que hizo ganar Alianza. Alianza lo iba a ganar. Evidentemente hay que decir que esa jugada debió anularse, pero en fin, ese es otro tema al que no quiero entrar en este momento. Vamos a ver un partido de Alianza más parecido al que jugó en el Monumental, pero con una alianza mucho más cuajado, ya con un equipo encontrado, ya con la pareja lista de centrales, ya con la decisión de Castillo-Bayón en el medio campo para darle justamente un poquito más de solidez al tema defensivo, un Reina que ha marcado. Vamos a ver, creo, una alianza que puede llegar a ser un equipo importante desde ese lado, desde la contra, desde encontrar espacios y explotarlos porque hay potencia arriba. Reina, Zabac, Costa, hay potencia. El tema es que logre encontrar los espacios para estos futbolistas y que salga con la confianza que le sale jugar a Cantolao o a cualquier rival en Matute contra Libertad en Paraguay. Eso es mucho más importante que el tema táctico, la individualidad, etc. La actitud de Alianza tiene que ser la de un equipo confiado en sus habilidades y también sabiendo de sus debilidades para hacer un partido serio. Tiene que salir a hacer un partido serio. Si hay que tirarla, hay que tirarla. Si hay que sacarla, hay que sacarla. Nada de intentos de salir jugando porque a mí me gusta. No. Serios. Alianza viene bien. Es puntero en el campeonato. Vamos a ver cómo encara este partido frente a Libertad. Partido bisagra en todo sentido. En el campeonato local no hay discusión. Alianza viene puntero. Y de manera justa. Un abrazo.